Listo, ya encuadro, listo, aquí estoy, hey mi gente, bueno les cuento, entreno del día de hoy, llano grande, inicio de alto de la unión, trabajitos de activación para la pierna porque se viene la montaña, esto en base también a lo de la triatlón, listo, ahora vamos para el alto de la unión, aquí la idea es hacer PR, la idea es subirlo, bueno bajarlo, así que debo de andar muy muy rápido, aquí vamos, luego de terminar esta la idea es hacernos piscina en la tarde, entonces los invito a que terminan de ver el video, si sí logra hacer el PR y no se lo pierdan, listo, aquí vamos, vamos con unión. ¡Suscríbete al canal! Sí mi gente, logré PR, sí logré PR, 24.42 segundos, muy muy contento, realmente fue muy muy dura la subida, aquí como les puedo apreciar en los videos, en estas imágenes, pueden ver como la dificultad de la subida, realmente es muy rotada, pero igual digamos que es una subida, que a la gente le gusta mucho hacerla porque es en el oriente, es una carrera muy popular, donde el go rigo go es el que tiene el PR, donde podemos ver a Gaviria, a Mariana, podemos ver a los grandes, a los grandes ciclistas de nosotros, de la tierra antioqueña. Sí logré hacer PR, como lo pueden ver, muchas muchas gracias a todos los que han estado como acompañando en el proceso, esta subida tiene 7,31 kilómetros, una pendiente media al 5%, yo logré hacerla con 17,8 kilómetros por hora, la idea es en el futuro tratar de subirla a 19, pero de momento no, muy bien, muy muy bien, muy contento. Terminen de ver el video, muchas muchas gracias por ver el video y hasta pronto, no olviden dar like, like, like y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Bueno, Pérez y Hugo en Alto de la Unión, se bajó mucho, se bajaron casi 3 minutos, me metí en el top 10 del grupo de 180. ahorita ya estamos por acá en piscinita ya sigue unas cuantas rodaditas de piscina y pa casa, ya no se rota más ya montamos bicis, hicimos PR rodamos, trabajamos en plano ahora piscina que es lo que más me tiene preocupado pero se está trabajando para que no nos vaya tan duro nada mi gente, gracias por ver el video ahora solo resta terminar esta clase de piscina y pa casa y pa casa como no me podía caer barado sin vestir de baño y si me olvidé olvidar la obra para la unión tocó el traje de piscina no se puede caer bar a uno, somos paisas gente, gracias por ver el video no olviden suscribirse aquí abajo aquí abajo veo los datos de la unión para que vean el PR de hoy recuerden que es algo personal, es un reto propio no estoy tratando de batir a nadie entonces espero que les guste el video like y no olviden suscribirse 哈哈 afa ha